Ahora vámonos hasta La Molina, donde investigadores crearon un sistema de potabilización de agua mediante filtros de arena. Se trata de un mecanismo que remueve los patógenos, incluso el arsénico de los líquidos. Nuestra compañera Simena Carrasco nos trae todos los detalles. Adelante Simena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y el agua es vida y su consumo es vital para nosotros en su día a día. Y ya lamentablemente en muchas localidades del Perú es que no cuentan con este recurso o si lo cuentan está contaminado. Y por eso estamos con este proyecto Filtro Bioarena, donde Andrés Juárez nos va a explicar exactamente de qué trata. ¿Cómo estás? Bienvenido a TV Perú. Buenos días. Es un gusto estar aquí. Bueno, este es el Filtro Bioarena. Nosotros somos de la empresa AgroSanidad. Nosotros somos del equipo de investigación. Y estamos realizando este Filtro Bioarena que remueve patógenos, microbios y metales pesados como el arsénico, que es nuestra nueva innovación. Bueno, esta es nuestra maqueta. Es como una versión mini de nuestros dos productos. Estos son nuestros dos productos. No sé si los pueden apreciar en cámara. Claro. A ver, tú nos vas a enseñar exactamente cómo es que esta agua contaminada va a pasar a ser un agua que puede ser para el consumo. Exacto. Aquí tenemos una agua sucia, una agua contaminada, agua con coloides. Le echamos aquí. Vemos cómo se echa. No se echa así de una forma tan brusca. Y vamos a ver que por niveles de agua, por efecto sifón, esta agua va a recorrer, va a pasar por toda la arena filtrante y va a acabar aquí. Que va a ser agua limpia y agua preparada para el consumo humano. O sea, vamos a pasar de esta agua que hemos visto a una así, totalmente limpia. Y este proceso dura más o menos tres minutos, pero ahí vemos que va caendo gota a gota, ¿verdad? Exacto. Sí, aparte de ser un filtro Bioarena, también se le conoce como filtro de arena intermitente, porque demora bastante el proceso de filtración, el proceso de depuración de los microorganismos y los agentes infecciosos. Claro. Ahora que ya entendemos más o menos cómo es que funciona este proyecto, estamos aquí con Julio López, que nos va a presentar justamente esta versión que puede estar en un hogar, ¿verdad? Sí. Buenos días. Le presentamos el filtro para el hogar. Esto mayormente se instala en la cocina para el uso de la madre, puede ser para el consumo, la ducha, el agua de mano, todo. Y vemos cómo es el resultado, ¿no? Cómo se filtra. ¿Qué capacidad, exactamente? Este filtro es la capacidad de 40 litros por día y más que nada es uso de hogar, ¿no? Y por esta parte podemos ver que tenemos un filtro para la comunidad que según la capacidad podemos filtrar 2.500 litros y como vemos es el mismo modelo, ¿no? Del filtro en el medio lo vemos. Es la base de los mismos componentes como vimos en la maqueta. Más beneficiados son aquellos centros poblados que necesitan de este recurso fundamental. Y tanto Andrés como Julio van a participar de un concurso donde va a estar este proyecto importante, pero ustedes también necesitan apoyo privado. Exacto. Nosotros no implementamos o no vendemos los filtros así por unidad, así como un producto. Nosotros los implementamos por proyectos. Nosotros nos encargamos de, aparte de implementarlos, de capacitar a las personas y también de promocionar la salud, ¿no? Que es importante, que las personas sepan cómo usar el filtro, cómo mantenerlo y cómo aprovecharlo de la mejor forma posible. Bueno, este filtro, como lo he explicado, consta de tres capas, que son las que le hacen el proceso de remoción de diferentes granulometrías. Y, bueno, es simplemente eso, ¿no? Y aparte ahora estamos con la innovación de remoción de arsénico, que es una capa de ion esférico, que va un poquito más arriba de la capa fina, que es lo que se encarga de coprecipitar el arsénico. Por el momento ustedes se están contando con la ayuda del Ministerio de Producción. Sí, justo ahorita estamos trabajando con Innovate, en un concurso llamado Innovación para Pequeñas Empresas. Justo lo hemos ganado y ahora estamos trabajando con ellos en esa cofinanciación. Nos ha ayudado a empezar con este proyecto lindo, ¿no? Empezar con el piloto. Claro. Importante entonces este proyecto Filtro Bioarena, que va a beneficiar más que nada a todas aquellas personas que no cuentan con este recurso, pero que es fundamental para el día a día y para la vida misma. Con esta información nosotros regresamos a estudios. Muy bien, gracias. Gracias a Simena con estas iniciativas de estos jóvenes que les deseamos muchos éxitos en realidad en este emprendimiento ecológico. Gracias.